Música Colocamos Oh, no me dicen nada No me dicen nada No, no me dicen nada No, no, sí, no Hola No, sí, no, sí ¿La avisa estaba acá? No ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Miradlo! 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 ¡Llepina! Estoy equivocado, no es a casa. No es por el otro lado. No es por el otro lado. No es por el otro lado. Es por el otro lado. Es por el otro lado. Bajas. Otra vez. Ya, mira, vamos a bajar y ahí doblamos para la izquierda. Para la izquierda no será. Ya, entonces ya es. Sí, te pongo por acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, rusegó la piedra. Sí, está acá. No, no, no. Seguro, no! Ay, qué rita. Uy! Es que no es ruido. 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 No es ruido. No es ruido no. Que no es ruido ya. No es ruido. No es ruido. No, 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 no. ¿Está cerrado? La izquierda, la izquierda. Si no, Luis. No, no. Me dicen que quieren ir a la cumulative. Yo les voy a explicar cómo voy a llegar ahí. Es un carro celeste. Ya sabemos dónde ya. Tiene que subir, tiene que subir, va para allá. Sube, sube, sube. Por favor. Son ellos, ¿no? Listo. Es un pinado, papá. Es un pinado, nos bajamos corriendo. Acá caminamos. Acá caminamos. Vamos, papá. ¿Qué sería si estuvieras atrás? Es un bumi. ¿Son los de allá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué fuerte! Sí, está fuerte, Karina. ¿Se ven acá? Venga, venga, venga. ¡Venga acá! Dijo de prueba ese elco, si mismo. ¡No, ven acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Yo qué corre! ¡Vamos! Ya va a entrar la visita, entonces son las personas las que nos están traiendo esta alegría en esta tarde por Navidad, ¿cierto? Por favor, se les va a pedir silencio y ya están llegando y entrando las personas que nos han hecho porque les traerán la visita para ustedes hoy día de hoy. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Bravo! 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 Vamos a mover la bolita. Uno, dos, tres. Nombre de animales. El niño que pierda va a salir a bailar con ellos. Daniel. Adriana. Jesús. Anirahid. Lucas. Ay no. Elena. Elena. Usted su castigo porque usted dijo de animales y dijo de personas. ¡Avamos! ¡Avamos! Léjate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!